Hey hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal, yo soy MK Krauser y como siempre trayéndoles un nuevo video Bueno gente, para anunciarles que oficialmente ya me encuentro de vacaciones Estoy super feliz, bueno a veces de repente no puedo expresar mi felicidad Pero es que ahora sí, ahora sí voy a tener tiempo para todo, voy a tener tiempo para hacer ejercicio, voy a tener tiempo para salir, voy a tener tiempo para jugar Voy a tener tiempo para estar con los paletos, con ustedes, subiendo videos, haciendo lo que yo quiera Porque la verdad la universidad me consumía demasiado tiempo y era momento de un descanso Obviamente yo que soy una persona que le encanta ver películas, le encanta ver series igual que le encanta ir al cine La última película que fue ver al cine fue... ¿Cuál habrá sido? ¿Habrá sido una de Marvel? ¿Cuál fue la última película que fue ver al cine? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Fue hace poco, fue hace poco, fue hace poco, déjenme acuerdo, déjenme acuerdo Y vi una malísima, vi una película malísima que me di el escape si una de Robert De Niro que son como una familia de gangsters No me gustó la verdad, ni me acuerdo como se llama, pero fue hace como un mes y medio, dos meses Pero bueno, ese no es el punto del video, el punto es que ya salí de vacaciones, ya soy libre Así que van a estar viendo más contenido en el canal, más license con los paletos A lo mejor ya se van a poder hacer license en el canal Ya hay la conexión, ya hay una buena conexión Aparentemente aunque falla, de repente se va y no sé qué pedo Pero ya hay, de perdido mínimo, si no se hacen un live stream de gameplays Haremos un live stream platicando porque ya los extraño Ya extraño muchísimo esos live streams Ya sea que yo consiga una webcam para poder hacer en la PC Que bueno, si no sabes, ya tengo una PC bastante buena Si no, pues pienso formatear igual mi laptop Ya una formateadita como dice Icarus Para poder hacer live streams ahí igual Para que no se anden trabando Y bueno, mínimo con la cámara de la laptop Yo voy a estar aquí con ustedes Para pasarla chido, obviamente Y ver qué hacer en estas vacaciones Que va a haber muchísimo tiempo y muchísimo ocio Entonces hay que llenar todo ese ocio Mi gran ocio pues se llenará de repente Obviamente jugando, subiendo videos Haciendo ejercicio que la verdad es que quiero Y he encontrado una mina de oro He encontrado una mina de oro ¿Por qué? Porque hay muchos Resident Evil que yo no he podido jugar Debido a que solo habían salido en las versiones de Gamecube Como viene siendo, bueno no muchos Solo dos El Resident Evil Remake y el Resident Evil Zero Obviamente no pretendo subírselos al canal Porque bueno, para empezar no sé si les guste En segundo no sé si hay algún problema Ya saben que le doy puta ahorita con los copos de Resident Evil Quien sabe que vaya a pasar Pero conseguí un emulador Entonces, uff Con la PC corre re bien Hasta los deja así en HD Entonces Va a quedar bastante bien Este Nada más falta agarrar una configuración Me prestan un control de PC Entonces Ahí igual me voy a volver adicto Entonces No sé que les habré puesto de fondo En esta En este video Yo creo que les habré puesto un video de Blood and Roar Primary 40 creo Extreme Yo me acuerdo que este Blood and Roar lo tenía para el Xbox 1 O sea, bueno no es el Xbox One El Xbox Arcade El negro, el primero Entonces Se me suena mamada que le hayan puesto Xbox 1 Cuando es el 3 Pero bueno Este Ustedes ya saben que Xbox ¿No? La cajota, la negra Bueno igual esta es una cajota negra El Arcade Vamos a dejar un Xbox Arcade Y lo tenía para ese juego Y ahorita lo estoy jugando con el emulador Es un juego de Gamecube Entonces me encantaba Blood and Roar me encantaba Creo que es mi juego de peleas favorito Me gusta más que Mortal Kombat Me gusta más que Killer Instinct Y lástima que no ha salido ninguno Y por ahí Chicharos Me ha tirado la piedra De que posiblemente vaya a salir un nuevo Blood and Roar Pero va a ser exclusiva de Playstation Entonces bueno No sé Ya no sabría que Que rollo Entonces posiblemente les haya traído un gameplay de fondo de eso Y Pues nada gente Básicamente este video es muy cortito Simplemente para avisarles que ya estoy de vacaciones Ya viene más contenido Viene más license Viene más desveladas con los paletos Ya se ha platicado en Skype No sé Ya veremos que hacer para llenar el ocio Y Seguimos en espera de estos problemas de Youtube La verdad es que no sé que Pex Con esto Y obviamente ya terminar Muchas cosas que tengo pendientes Como mapas de Minecraft Este Me costó muchísimo trabajo Igual hacer la encuesta de De ¿Cómo se llama esa mamada? De los mapas de Gears Que bueno ya está Ya de haber salido Cuando vean este video Es porque ya de haber salido Me tardé muchísimo En contar Todo y cada uno de sus votos Por sus mapas favoritos Entonces igual ya va a estar Así que pues nada gente Básicamente es Es una especie de actualidad en el canal Felices vacaciones No se la pelen Diviértanse Si tienen que ir de viaje O les están ofreciendo salir de viaje Vayan de viaje No vayan decir No es que no quiero salir Porque quiero jugar Y todo Bueno como quieras La verdad Mi consejo para ustedes En estas vacaciones Es que hagan lo que más les gusta Sobre todo Si no les da tiempo de hacerlo Cuando están en clases O en trabajo O en lo que chingados hagan Háganlo Porque independientemente Nadie va a disfrutar por ti Entonces si te dicen No Que por qué deberías salir O deberías jugar No Para empezar Unos papás nunca te dicen Que deberías Ay si Deberías sentarte a jugar Todo el día Ni madre O te dicen que deberías Salir a pasear al perro Que si lo deberías bañar Que si deberías salir a correr Que si deberías Tú haz lo que se te hinche Obviamente no descuidando Pues ciertas Actividades Que de repente Se deben de hacer Tanto en casa O personalmente Como bañarse Porque luego hay personas Que me he incluido De repente Como que dices Pues ni voy a salir De mi casa Entonces te la pasas jugando Comiendo O películas Entre semana Que no hay mucho que hacer Ya obviamente Los fines de semana Pues sales Aunque en vacaciones De repente Muchos igual se agarran Y salen Lunes, martes, meses Después, viernes, sábado, domingo Entonces Es un poquito Es un poquito complicado Depende de como Cada quien lleve su vida Entonces ya saben Pues mi consejo Es que hagan Lo que más les guste Y diviértanse Pues en la chido Y el ocio Veremos como matarlo Ya sea juntos Separados En bolita En desmadre O con los paletos Así que pues bueno Gente Espero que les haya gustado El video Como les digo No se que les habré puesto De fondo Seguramente Blood and Roar Que me la he pasado jugando Antes de que lo encontré Así que Pues nada gente No se olviden dejar Un comentario en este video Sobre que les gustaría Ver en las vacaciones Y obviamente No se olviden dejar Un like Que ayuda muchísimo Y no se olviden Suscribirse al canal Si no están suscritos En el botón De aquí abajo Y obviamente También tengo que ver Ya un juego nuevo Para Xbox One Porque ya me aburrí De jugar Killer Instinct Y Call of Duty Ghost Para Xbox One Básicamente Pues para mi No es nada nuevo Así que pues nada gente Sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao